Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Hoy vamos a hablar del municipio sureño de Mogán, y para ello tenemos a Onalia Bueno, concejal de Suicamogá, en el municipio de Mogán. Muy buenas noches, Onalia, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Y junto a Onalia también está con todos nosotros, también, Mensei Navarro, portavoz de Suicamogá. Muy buenas noches, Mensei, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marían, buenas noches. Ayer celebraron el Pleno Ordinario de Julio, donde se trató del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Cuál es la realidad de este documento, que no sé, que no termina de ver la luz, o realmente no hay interés por sacarlo? Bueno, efectivamente, ayer se aprobó el borrador del convenio a firmar entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, pero tenemos que recordar a todos los vecinos de Mogán y a todos los ciudadanos que esa era una pretensión que tenía ya en bloque la oposición del Ayuntamiento de Mogán desde el pasado día 5 de diciembre del año 2011, que fue cuando se celebró el primer Pleno Extraordinario en este sentido, a solicitud de la oposición, para efectivamente proceder con la firma del convenio con el Gobierno de Canarias, tal y como hizo en su día don Marco Aurelio Pérez con San Bartolomé de Tirajana. Con carácter previo a ese Pleno Extraordinario, ya los grupos políticos de la oposición habíamos solicitado una convocatoria a una comisión informativa extraordinaria que también tuviese que ver con el Plan General, en la que también solicitábamos la comparecencia del equipo redactor para que diese respuesta a las distintas preguntas que giraban en torno al Plan. Tampoco fue el equipo redactor. Entonces, tras esa primera comisión informativa extraordinaria y el primer Pleno Extraordinario que nosotros solicitamos el 5 de diciembre, solicitamos la convocatoria de un segundo Pleno Extraordinario en este mismo sentido que se celebró el 29 de diciembre de ese mismo año. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando siete meses más tarde, cuando nosotros ya un poco, sin cesar en nuestro empeño, dábamos un poco por descartada la intención del señor González en ceder al Gobierno de Canarias con la firma de un convenio, la redacción del Plan General, nos encontramos con este orden del día en el que con calzador y por la vía de urgencia se mete la firma del convenio, del borrador del convenio. Evidentemente, nosotros aplaudimos esta decisión, aplaudimos que el señor González haya rectificado y aunque sea siete meses más tarde, pues haya decidido hacerlo, que nosotros siete meses atrás, concretamente el 5 de diciembre, ya le decíamos que tenía que hacer y que hiciese, puesto que había protagonizado nueve años de mayoría absoluta y ha sido incapaz en nueve años de sacar el Plan General. La única inconveniencia que nosotros veíamos en cómo se estaba llevando el expediente a la mesa era que, primero, entendemos que un asunto tan importante como el Plan General de Ordenación no se tiene que llevar a un pleno por la vía de urgencia. Se tiene que llevar a un pleno por la vía ordinaria dando cuenta a los grupos políticos de la oposición en la comisión informativa previa que se ha de celebrar en todos los plenos. ¿Por qué? Porque así podemos, desde la oposición, fiscalizar el expediente con tiempo y poner en conocimiento del grupo de gobierno la deficiencia que, por llevarlo deprisa y corriendo, se incurre a la hora de tramitar el expediente. ¿A qué deficiencias nos referimos desde la oposición? A que no hay una certificación del interventor que, de alguna forma, diga cuánto nos va a costar la firma de este convenio con el gobierno de Canarias. ¿Por qué le decimos esto? Porque hasta el día de hoy llevamos gastado más de 400.000 euros. Con el actual equipo redactor, en su día, en el año 2004, se aprobó una partida de 630.000 euros y nosotros le decíamos al señor González oiga, en el convenio que usted trae aquí, en el expediente, no sabemos lo que nos vamos a gastar. Usted dice que el ayuntamiento aportará una partida económica, una cantidad económica, pero no la especifica. Y eso lo ordena la ley. O sea, la ley, en el artículo 214, dice que será necesario el informe del interventor para poder firmar un convenio como, por ejemplo, hizo don Marco Aurelio Pérez en San Bartolomé de Tirajana que, de forma paralela al convenio, ya le estaba adelantando a los vecinos cuánto nos iba a costar la redacción que, por aquel entonces, en San Bartolomé de Tirajana, eran 400.000 euros. Oiga, si San Bartolomé de Tirajana, ya desde el minuto cero, cuando le cede el borrador al gobierno de Canarias, sabe el dinero que se va a gastar, ¿por qué nosotros no? Si lo ordena la ley. Es precisamente por eso por lo que todo un tercio de los grupos de los concejales de la oposición, en concreto, SIUCA y Nueva Canaria, firmamos un documento en el que, al amparo del artículo 173.1 de la ley, solicitábamos del interventor que emitiese el correspondiente informe para así adjuntarlo al expediente y garantizar jurídicamente el expediente en cuanto a economía. Un escrito que, por cierto, tuvimos que presentar en delegación del gobierno porque fue un sábado cuando lo presentamos y el ayuntamiento que debiera estar abierto estaba cerrado. Motivo por el que una de nuestras compañeras fue a la policía local e hizo un acta de manifestaciones o denuncias en ese sentido para que constase en el pleno al señor secretario. Bueno, el señor González una vez más no lo entiende así. El señor González una vez más con su mayoría absoluta hace y deshace sin importarle poco menos la seguridad jurídica con la que lleva el expediente al pleno y es por eso por lo que nosotros si bien aplaudimos la decisión del señor González de que una vez por todas hayamos cedido la redacción con un convenio al gobierno de Canarias no podemos emitir un voto favorable al expediente porque no sabemos no podemos decirle a los vecinos de Mogán cuánto nos va a costar el convenio y precisamente por eso no nos queda otro remedio que manifestar nuestra abstención que no nuestro voto en contra sino nuestra abstención porque entendíamos que era un requisito sine qua non el incluir la partida presupuestaria que no venía con el expediente y actualmente bueno se aprobó efectivamente el borrador del convenio y nosotros esperamos que cuanto antes se ponga esto en manos del gobierno de Canarias y se comience con la tramitación del plan general que bastante necesario se nos hace a todos los vecinos y pequeña y mediana empresa de Mogán ¿y por qué cree que ha dado este paso hacia adelante el alcalde? hombre yo creo que primero el alcalde nos ha terminado dando la razón y segundo él ha decidido dar este paso porque él es incapaz con el equipo redactor que tiene contratado de sacar el plan general en esta legislatura que yo entiendo que es lo único a lo que él se podría agarrar en cuanto a su gestión finalizado en los cuatro años entonces nosotros lo que le decíamos también en el pleno señor González ¿cuánto nos va a costar liquidar a su actual equipo redactor? porque eso tampoco lo está diciendo usted aquí porque si lo cierto es que usted ha firmado un contrato con el actual equipo redactor para que redacten el plan general y no lo han hecho sino que todo lo contrario el gobierno de Canarias y el cabildo insular de Gran Canaria han informado desfavorablemente a todo el trabajo que ha hecho el actual equipo redactor del plan general en Mogán y ahora le vamos a quitar la redacción del plan nosotros tenemos firmados con ellos un contrato quitarle ese contrato ¿cuánto le vamos a tener que indemnizar? porque le tendremos que indemnizar a ellos y luego poner dinero en el gobierno de Canarias a través de este convenio para que el gobierno de Canarias comience con la redacción del convenio ¿qué es lo que ha empujado al señor González a dar este paso? evidentemente la presión que nosotros de una forma responsable hemos hecho sobre el grupo de gobierno en este sentido en el que incluso las comparaciones nosotros decimos que siempre son odiosas pero oiga mire usted San Bartolomé y Tirajana como desde la firma del convenio desbloqueó todo lo que tenía que ver con el plan general de San Bartolomé y Tirajana y está consiguiendo muchísima inversión por parte de empresarios porque son capaces en San Bartolomé de garantizar jurídicamente el suelo y puestos de trabajo efectivamente y puestos de trabajo que van aparejados a esa inversión y el señor González por presiones de esta oposición ejercidas de forma responsable entendemos nosotros puesto que siempre hemos utilizado la vía del pleno extraordinario para que él de una vez por todas se dé cuenta de la historia pues ha decidido ceder dar su brazo a torcer y de alguna forma pues ceder a las presiones de esta oposición y finalmente dar luz verde a la firma del convenio yo lo que sí quería añadir al compañero Menzey es que en febrero creo que fue el 23 de febrero de este año a nosotros nos llegó un borrador de convenio donde el ayuntamiento tenía que aportar unos 208 mil euros en coparticipación financiera con el gobierno de Canarias y bueno cuando ayer le dijimos al concejal de urbanismo que nos diera explicaciones de qué pasó con ese convenio que no se firmó ahí es donde una vez más se demuestra la improvisación es decir hoy tomo la decisión de ir con el gobierno de Canarias a firmar un convenio pero después me arrepiento y continuo con el actual equipo redactor y así hemos estado pues varios años y sobre todo este último semestre del año y sobre todo decir que ayer nosotros cuando Menzey argumentaba que cuánto nos va a costar ellos decían que prácticamente nos iba a salir de forma gratuita según hoy obra en los medios de comunicación las declaraciones del concejal porque solo iban a hacer o a redactar con el gobierno de Canarias la aprobación definitiva del plan general pero oiga tenemos que tener en cuenta que es que tenemos que partir de cero entonces el avance la aprobación inicial y la aprobación provisional en qué estado se encuentra porque bien dijo antes Menzey debemos recordar que el avance y la aprobación y el informe sostenible de ambiental no lo ha tirado dos veces el gobierno de Canarias abajo entonces ese documento esos dos documentos que se han presentado no sirve para nada entonces dudamos mucho del coste que va a suponer el contenido de la redacción del plan general con el gobierno de Canarias y más cuando el municipio vecino ya ha dicho que le va a costar 400 mil euros entonces cuando ellos dicen que prácticamente va a ser de forma gratuita y que van a recoger aquellas partes del documento que el gobierno de Canarias le echó abajo pues dudo de la palabra del señor concejal en esas manifestaciones porque si un documento que tira por la borda con informes totalmente demoledores por parte del gobierno de Canarias en cuanto al avance del plan general y al informe de sostenibilidad ambiental dudo mucho que ese documento sirva para algo entonces una vez más están intentando confundir a la población en ese sentido ese documento no va a costar a los ciudadanos de Mogán muchísimos miles de euros y si realmente existe una transparencia y si realmente existe esa definición de cuánto nos va a costar que dice en un principio 120 mil euros el grupo de gobierno lo manifestó ayer en principio el principio tiene más pasos y tiene que llegar a un final o sea que no solo es la aprobación definitiva y nos va a costar muchísimo dinero y aquí nadie se va a ser responsable de lo que ha pasado con el anterior documento a nivel político y de esos gastos que superan los 400 mil euros y que no van a servir prácticamente para nada suica y Eva Canaria el pasado martes 17 de julio presentaron una moción para la supresión de la paga extra de navidad tanto para los cargos públicos personal de confianza ¿en qué quedó este tema? pues nosotros presentamos el martes pasado a las 9 y media de la mañana una moción en referencia a la supresión de la paga extra de los cargos políticos de Mogán y de los cargos de confianza y qué curioso que cuatro horas después en la junta de gobierno local pues el grupo de gobierno toma la decisión de suprimirse la paga extra todos conocemos el real decreto que sacó Mariano Rajoy suprimiendo a los altos cargos y a los funcionarios la paga extra de navidad y no haciéndolo extensible al resto incluso haciendo una recomendación al congreso para que también se eliminara la paga extra en solidaridad con el resto de la población entonces nosotros presentamos esta moción por registro de entrada y como le digo en el pleno de ayer se llevó por parte del grupo de gobierno nosotros llevamos nuestra moción y ellos ratificando el acuerdo de junta de gobierno local de la supresión de su paga extra pero claro lo que nos llevaron ellos fue la supresión de la paga extra también de los cargos de confianza que también tenemos varios y lo cobran muy bien entonces cuando presentamos esta moción el alcalde le dijo que bueno que esta moción ya estaba debatida con el punto anterior cuando ellos presentaron la supresión del acuerdo y nosotros le dijimos que no porque esa supresión era extensible a los cargos de confianza y bueno y parece ser que ellos no tuvieron la iniciativa de llevar ese acuerdo a pleno pero la hemos tenido nosotros a través de la moción y se aprobó por unanimidad que curioso una vez más marcándole el paso al grupo de gobierno de cómo se tienen que hacer las cosas tenemos novedades en cuanto al campo de lucha ¿se tira o no se tira está el tema ahí todavía? bueno nosotros donde tenemos conocimiento en principio no se ha tomado ninguna decisión firme al respecto si es cierto que al parecer está semi preparado un convenio entre la consejería de sanidad del gobierno de canarias y el propio ayuntamiento de mogán que al parecer está pendiente de los últimos flecos para proceder con la firma pero el señor González incluso a preguntas desde este grupo de la oposición desde SIUCA en los plenos pues el mutismo es total y absoluto no dice absolutamente nada en relación a qué va a ocurrir de forma definitiva con el campo de lucha de playa de mogán al parecer como le decía la firma del convenio está pendiente de firma los locales según dicen pues se van a empezar a condicionar para que cuando baje la consejería de sanidad y las inspecciones pues dé luz verde al traslado del centro de salud pero que curioso que ayer el señor González por otro lado en el propio pleno manifestó que hasta qué punto él podría hacer frente a esa inversión desde el ayuntamiento en cuanto al alquiler de los locales porque posiblemente no iba a poder hacer frente cosa que nos llamó poderosamente la atención si es cierto que el convenio está con los últimos flecos pendientes de firma pero de una forma definitiva nosotros no podemos decir si se va a tirar si no se va a tirar esperemos que no y si se va a firmar ese convenio de forma definitiva o no lo que sí sabemos que a día de hoy se continúan firmando numerosísimos decretos por parte del señor González autorizando a determinados vecinos y sectores del municipio de Mogán a la celebración de eventos en el campo de lucha lo cual entra en contradicción con lo que él dice por otro lado en relación a que el campo de lucha hay que tirarlo entre otros motivos no solo porque se vaya a hacer ahí la la estación de Guagua sino porque según él no reúne las condiciones de seguridad que ordena la ley y la ley de espectáculos públicos entonces oiga si no reúne las condiciones ni los requisitos de seguridad como es posible que usted a fecha de hoy continúe firmando decretos autorizando a determinados colectivos y a determinados ciudadanos la celebración de eventos dentro del campo de lucha usted se está contradiciendo ahí pero bueno la realidad del campo de lucha a día de hoy un poco es la incertidumbre que gira en torno a todo esto puesto que no se ha tomado por parte del grupo de gobierno una decisión al respecto nosotros sí tenemos que manifestar que desde Ciudad de Nueva Canarias no cesamos en nuestro empeño de hacerle ver al señor González que el campo de lucha no se tiene por qué tirar y de que existen alternativas que ya hemos explicado en este medio y en otros muchos medios y de forma un poco continuada pues pegamos en las cartelerías municipales del municipio de Mogán carteles de que existen alternativas al derribo del campo de lucha de Mogán y que no se tiene por qué derribar ¿y la población quiere que se tire o hay una un conocimiento de eso de que se va a tirar? evidentemente conocimiento de que se va a tirar de una forma definitiva no existe pero conocimiento de que hay una pretensión por parte del grupo de gobierno en que así sea sí que existe y no solo eso sino que de forma paralela a todo esto hay un sentimiento mayoritario que no quiere que se tire el campo de lucha nosotros hemos recogido firmas en playa de Mogán que gritan el no al derribo del campo de lucha y esas firmas ya han sido aportadas al ayuntamiento entonces claro nosotros estamos a la espera de la decisión final del señor González en este aspecto firmas que por cierto no se ha tenido en cuenta por la parte del grupo de gobierno ellos les da igual cuando vienen las firmas por parte de la oposición dicen que son firmas manipuladas pero cuando vienen firmas por parte de ellos pues son firmas que reúnen todos los requisitos para cualquier tipo de acción entonces es lo que dice el compañero Mensey es una pena que al final se tome la decisión de tirar el campo de lucha porque la verdad que en su conciencia quedará como alcalde durante toda su vida otro tema también importante son las infraestructuras que están que se han invertido mucho dinero millones de euros como el tema de la piscina de Mogán y el centro de distancia de una de Arquineguín ¿qué está pasando con esa infraestructura? ¿la piscina de Mogán está cerrada? ¿qué ha pasado con ella? pues nada la piscina de Mogán precisamente el diciembre del 2010 recuerdo que nos llegó a todos los hogares de Mogán la invitación por parte del señor alcalde y su grupo de gobierno para la inauguración y la puesta en marcha de la piscina y casualmente dos días antes de la víspera de la apertura pues el vaso de la piscina quebró misteriosamente entonces eso lo que ha hecho es que se haya retrasado la reposición del vaso de la piscina continuamente porque las grietas que ha supuesto el vaso de la piscina se han vuelto a repetir en sucesivas ocasiones entonces a día de hoy que nos encontramos a 24 creo que de julio pues los moganeros de esa parte de la parte del pueblo valle barranco de Mogán Beneguera y Playa Mogán no podemos disfrutar a día de hoy esas instalaciones y se sigue gastando dinero y nadie es responsable de lo que ha sucedido en cuanto a esas roturas y esas grietas que han sucedido en la piscina y después por otro lado nosotros también llevamos una moción en este pleno porque el espacio que ellos han acondicionado como salas de musculación pues en el proyecto original existían unos ventanales cuyos ventanales después con una modificación de proyecto se taparon lo que ha imposibilitado la aireación o la ventilación en el interior de las salas entonces en estos días de tanto calor pues prácticamente no circula el aire de forma natural el año pasado el grupo de gobierno pues se gastó una cantidad de dinero en comprar ventiladores pero bueno comprar ventiladores poniéndonos en esa sala cuando la temperatura bajo es de 38 grados numerosas veces y más en época de calor y de verano pues de nada nos vale colocar los ventiladores entonces ayer en la propuesta y en la moción que leyó el compañero Mensey decía que bueno que una de las alternativas es que volver al proyecto original de volver a abrir los ventanales porque ahora están ocupados con unos espejos volver a abrir los ventanales y dejar pasar lo que es la ventilación en sí de la sala y sobre todo aprovechando que los obreros están allí trabajando en el vaso de la piscina y que aprovecharán para hacer ese tipo de cambio esa moción creo que la aprobaron creo que la aprobaron pero bueno vamos a ver si de lo que aprobaron después lo que hacen porque no es la primera vez que aproban mociones pasan meses meses y meses y no hacen nada al respecto y sobre todo esto es por las quejas que nos llegan de los vecinos que nosotros las mociones las transformamos por las quejas de los vecinos que se repiten año tras año entonces vamos a ver vamos a hacer un seguimiento y esperamos que para el próximo otoño podamos disfrutar de la piscina de Moa porque el costo de esa piscina tienen datos sobre el costo de la piscina si ya supera los dos millones y medio de euros y claro y es lo que decimos nosotros en numerosas ocasiones en el pleno quien es el responsable técnico o político de que esa piscina vaya el gasto del presupuesto que se ha disparado y se ha incrementado desorbitadamente y nadie da respuesta a las responsabilidades técnicas de lo que ha sucedido en la piscina eso es por un lado y después la otra obra es la del centro de estancias diurnas de Arguineguín que lleva pues prácticamente cuatro años desde la recepción de la obra de julio del 2008 julio del 2008 en relación al centro de estancias diurnas de Arguineguín se recepciona la obra y por lo tanto si se recepciona la obra existen dos actas de recepción una por el técnico municipal y otra por Mogán Gestión Municipal que es la empresa a la que se le encomendó la obra bueno tanto la empresa como el técnico municipal informan favorablemente y certifican el final de obra que es lo que nosotros también a una moción que llevó la compañera Pino del PSOE para su puesta en marcha de forma inmediata le decíamos al señor González y a la concejala de política social doña Gema Vanessa Sabina nosotros le decíamos oiga como es posible que cuatro años después el pasado 4 de julio de este mismo mes hicimos cuatro años desde que se certificaron el final de obra del centro de día no se haya procedido con la apertura del centro de día nosotros hicimos un cronograma de lo que había ocurrido durante durante estos cuatro años con la problemática existente a la apertura del centro de estación diurna y nuestra conclusión fue evidentemente que ni el señor González ni doña Gema Sabina habían hecho sus deberes cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo y a qué oportunidad nos referimos a cuando el señor José Manuel Soria era consejero de Hacienda del gobierno de Canarias entre el 2007 y noviembre del 2010 fue entonces fue entonces cuando el grupo popular de Mogán tenía que haber peleado por los dineros para la apertura del centro de estancia diurna de Arguineguín para que el gobierno de Canarias dispusiese de una partida económica y de una asignación de plaza y se las transfiriera al cabildo para que a su vez el cabildo procediese con la puesta en marcha del centro de estancia diurna entonces oiga no entendemos cómo incluso doña Inés Rojas de coalición canaria manifestó que en enero del 2010 se procedería con la apertura del centro de estancia diurna de Arguineguín y a día de hoy dos años más tarde cuatro años más tarde desde la certificación de la recepción seguimos esperando el señor González evidentemente dice que cuando no es el gobierno autónomo es el cabildo y cuando le echa la culpa a un organismo u otro pues mire se le ha hecho al cabildo cuando las siglas eran PSOE nueva canaria y se le ha hecho al gobierno de canaria actualmente cuando las siglas son PSOE coalición canaria pero que ocurre que cuando el grupo popular está en estos organismos nunca es culpa de ellos oiga usted tenía que haber aprovechado cuando don José Manuel Soria era consejero de Hacienda del gobierno de canaria para pedirle dinero solo en aquel entonces 2007 noviembre del 2010 porque incluso doña Inés Rojas que era socia de gobierno de don José Manuel Soria en esa época ya había manifestado que se iba a proceder con la apertura del centro de día entonces esa fue nuestra conclusión usted no ha hecho sus deberes y por qué no ha hecho sus deberes porque usted temía ir a tocar la puerta de su compañero José Manuel Soria ¿por qué? porque la orden era que Mogán no viniese a molestar a don José Manuel Soria ¿por qué? porque Mogán tenía garantizada su mayoría absoluta y como Mogán tenía garantizada su mayoría absoluta Mogán no necesita un centro de estancia diurnas ni en Alguinegui ni en Playa de Mogán porque tenemos que recordar a todos los vecinos de Mogán que en Playa de Mogán había una inversión de 1.300.000 euros para la construcción del centro de estancia diurnas entre otras cosas y ese centro se fue a Valverde a la isla del Hierro y a día de hoy lo están disfrutando los ciudadanos de aquel municipio porque Valverde no está en el Partido Popular ¿no? no está en el Partido Popular pero tiene un alcalde responsable que es capaz de pelear y de luchar por esos dineros entonces oiga cuando usted interpone o da preferencia a los intereses de su partido por encima de los intereses de los vecinos que le han votado han depositado su confianza en usted y lo han puesto ahí yo creo que algo quiebra y creo que algo no está funcionando como debiera funcionar entonces oiga a usted que le interesa más los intereses del Partido Popular desde la alcaldía del municipio de Mogam pero no por dejar de molestar al consejero de Hacienda vamos a dejar de pelear por los dineros que teníamos que tener a día de hoy para poner en marcha el centro de estancia diurnas cuando insistimos tenemos los certificados de final de obra desde julio del 2008 a ver como explica el señor González que a día de hoy 24 de julio del 2012 cuatro años y lo que llevamos de mes después sigamos con el centro de estancia diurna cerrado y lo curioso de todo esto es bueno que lo que hemos hablado el centro de estancia diurna es el plan general la piscina de Mogam y un sinfín de infraestructuras que podíamos ahora estar relatando que llevan un retraso el centro de salud de Playa Mogam que llevan un retraso de muchísimos años para colocar a Mogam donde se merece lo curioso de ayer en el pleno es que él asume y dice que la construcción del centro de estancia diurna de Arguineguín dice que fue un error el haber construido ese centro de estancia diurna es decir una vez más demuestra la falta de conocimiento que tiene hacia las políticas sociales a nivel general y en particular hacia Mogam y le digo esto porque precisamente del 2008 al 2012 el alcalde junto con sus concejales de política social tenían que haber presionado al gobierno de Canarias para que los incorporaran los convenios que se tenían que firmar con el cambio de Gran Canaria y precisamente va a ser en el 2012 cuando Mogam vaya a entrar con otros centros de estancia diurnas y otras residencias de Gran Canaria dentro del convenio con el cabildo de Gran Canaria y con el gobierno de Canarias cuya aportación va a ser el gobierno de Canarias de 195.000 euros y el cabildo de 195.000 euros pero es que ya a día de hoy teníamos que estar disfrutando de ese centro de estancia diurna desde hace años atrás no venir a disfrutarlo en el 2012 esto es una consecuencia más de la falta de competencia y la falta de gestión que prácticamente es nula en este municipio y bueno y a los hechos nos remitimos en el día a día de los medios de comunicación que solo salen noticias negativas del municipio de Mogam ¿por qué? porque no hay un grupo de gobierno que sepa cuál es la dirección del destino de este municipio y la pena es que encima que oigamos de boca de un alcalde que ha sido un error que el centro de estancia diurnas de Arguineín se haya construido y menos mal que el centro de estancia diurnas de Playa de Mogal no se construyó es decir oír eso en boca de un alcalde cuando precisamente suministra Ana Matos con las reformas que está haciendo a nivel social para toda España dice que lo que va a potenciar ahora son los centros asistenciales es decir todo lo que va a ser la red que aglutina los centros de estancia diurnas los centros de noche todo lo que recoge en general la ley de dependencia entonces nosotros no salíamos de nuestro asombro al ver lo que ese hombre decía ayer en el pleno y sobre todo también su concejal que un poco ratificó lo que decía bueno una serie de disparates que quien entienda de esta materia a nivel de políticas sociales se lleva manos a la cabeza porque es que no tiene otra fundamentación y el tema de la autopista de Puerto Rico Mogán ¿en qué situación se encuentra? bueno el autopista al parecer todo apunta que va a finalizar dentro de poco pero no es menos cierto que desde el grupo popular se llevó una moción porque al parecer el enlace Taurito más Palomas más Palomas Taurito dice el señor González que está peligra porque existen una serie de deficiencias técnico-económicas eso es lo que decía la moción nosotros evidentemente cuando leemos dificultades técnico-económicas pero que no se describen en el cuerpo de la moción preguntamos al señor González a qué se debían esas dificultades técnico-económicas porque las dificultades económicas nosotros las sabíamos muy bien ¿y en qué consisten las dificultades económicas? en los recortes que desde el gobierno central del partido popular con don Mariano Rajoy a la cabeza están haciendo en relación a la carretera a todas las comunidades autónomas más concretamente a la de Canarias nosotros hemos tenido reuniones con don Domingo Berriel y su gabinete nos ha puesto al día en relación al estado de la autopista pero tenemos que poner el conocimiento de todos los modaneros en qué consisten esas dificultades económicas que manifiesta el señor González porque lo que intenta el señor González con esa moción es presionar al gobierno de Canarias para que el gobierno de Canarias garantice ese enlace pero lo que le decíamos nosotros ayer en el pleno oiga ¿cómo le va a garantizar el gobierno de Canarias la construcción de ese enlace más palomas Taurito Taurito más palomas si desde el gobierno central Partido Popular sus compañeros le están recortando en obra para carreteras en más de un 50% tenemos que recordar que de los 207 millones de euros iniciales previstos de inversión desde el gobierno central al gobierno de Canarias para el año 2012 finalmente se le van a transferir 68 millones y medio de 207 millones a 68 estamos hablando de un recorte de más del 50% pero es que para el año 2013 no van a recortar 7 millones de euros más y se van a quedar en el gobierno de Canarias con 61 millones y medio y el gobierno de Canarias tiene que priorizar las 15 carreteras que a día de hoy se están construyendo y que quiere finalizar el consejero de política territorial entonces oiga yo creo que usted tendría que ser un poquito más responsable ¿vale? y menos pedigüeño ¿en qué sentido? oiga antes de presionar al gobierno de Canarias para que garantice ese ramal sin el dinero que ustedes precisamente del gobierno central le tienen que dar viaje usted a Madrid como viajó en su día para la defensa de la arena de Playa de Amadores o para la construcción del paseo de las Marañuelas Anfi y pelee en el ministerio que corresponda para que ese dinero venga en su totalidad al gobierno de Canarias para que así el gobierno de Canarias pueda hacer sus carreteras previstas entonces nos parece entre comillas una desfachatez que el señor González exija al gobierno de Canarias que garantice la construcción de un ramal cuando él sabe y le consta que su propio partido desde el gobierno central está dando hachazos al gobierno de Canarias presupuestario en más del 50% en carreteras y en obras y a eso se le une Mensay que precisamente eso se votó bueno se votó todos por unanimidad votamos que esa moción saliera para adelante pero lo curioso es que después quiso colocar un segundo punto diciendo que bueno que si la oposición votaría asumir y ahí está iniciar autorizar al señor González en este caso autorizar al alcalde para emprender acciones legales contra el gobierno de Canarias para el caso de que no garantizase la construcción del ramal entonces nosotros que decíamos oiga usted agote la vía diplomática como dijimos todos ahí y bueno y si eso lo paga usted estupendo ahora no le impute a las arcas municipales con los impuestos que pagamos todos los moganeros algo que debió tener en cuenta usted en el proyecto que el proyecto original que ya hace años que se realizó eso es lo que le decía se lo traigo a colación con lo anteriormente mencionado con lo que es el plan general el centro de estancia diurna de playa el centro de salud de playa mogán el centro de estancia diurna de argueneín y un largo etcétera de falta de gestión que lidera este señor no sé si ustedes tuvieron la manifestación del pasado jueves 19 de julio una manifestación en toda España donde se convocaron hubo más de 80 manifestaciones convocadas por distintas organizaciones sindicales y colectivos y colectivos de todos los gremios profesionales y vecinales y la ciudadanía en general en contra del último hallazo del señor Mariano Rajoy con los recortes de 65 mil millones de euros yo hablo de recortes de Mariano Rajoy del partido popular un partido que gobierna con mayoría en el municipio de Mogán y han finalizado una fiesta del Carmen donde hay un dispendio de rollo de dinero como si Mogán fuera diferente al resto de comunidades autónomas o al resto de municipios donde ya están algunas pidiendo auxilio como Valencia o Murcia o sea se contradice totalmente el tema de la fiesta de Mogán de Arquinegui con un cantante que vino y el despilfarro de dinero para un señorito que va ahí a bailar o a cantar lo que sea ¿no? Sí eso fue el famoso concierto de Tony Tuntún que bueno que eso es un capricho más del grupo de gobierno que autoriza al alcalde a esos gastos cuyo cuyo concierto ha ascendido a los 40.000 euros en una hora y media entonces nosotros lo que le decíamos es oiga ¿cómo es posible que se gaste en esta época y que su partido le está diciendo que hay que recortar que hay que ajustarse el cinturón que los ciudadanos hacen un esfuerzo por ajustarse el cinturón más lo que le impone el gobierno central y cómo es posible que usted haga este despilfarro en esta época porque le puedo asegurar que en época de bonanza económica no se gastaba en el total de las fiestas que por ejemplo la fiesta del Carmen de Arguineguín costaron 90.000 euros en época de bonanza económica ni ascendía esa cantidad de dinero entonces y de esos 90.000 más de 40.000 se fueron para el concierto de este señor es decir fiestas sí pero acorde con la economía y con la situación económica que está padeciendo el país y sobre todo los moganeros entonces ahí es cuando vemos la contradicción entre lo que lo que predica una parte del partido y lo que hace otra parte del partido en este caso el señor González y bueno y ayer en el pleno pues felicitó al concejal de festejo por el concierto de Tony Tuntum y le digo esto porque nosotros salimos a la palestra en los medios de comunicación diciendo que es que el ayuntamiento prioriza las fiestas antes que la educación y en ese sentido fue porque porque en educación solo invierte 24.000 euros al año ¿en servicios sociales? en servicios sociales en emergencia social 100.000 euros al año es decir 90.000 se fueron en 14 días de fiesta lo que es un programa de emergencia social ¿por qué? ¿porque en las necesidades o en Alia en el municipio de Mogampa el tema de... necesidades hay muchas lo que pasa es la prioridad del grupo de gobierno es hacer fiesta y un poco correr una cortina de humo y distraer la atención de los ciudadanos en fiestas nada más porque esto es una parte pero por ejemplo ellos presupuestaron en el presupuesto del 2012 que no llega ni al mes aprobado que para las fiestas del Carmen de Arguineín y Playa de Mogán el presupuesto era de 104.000 euros no hace un mes que se aprobó el presupuesto pues le puedo asegurar aquí que el presupuesto de las dos fiestas del Carmen de Playa Mogán y de Arguineín supera los 140.000 euros a lo que le sumamos los 60.000 euros del Mogán Pueblo ronda esas tres fiestas en 200.000 euros imagínese 200.000 euros en fiesta pero no es la crítica de la fiesta es la crítica de la situación económica que estamos padeciendo entonces los festejos en Mogán no se están ajustando al discurso del señor Mariano Rajoy en el gobierno de España 200.000 euros en fiesta en tres fiestas en tres fiestas después en municipios no se si usted lo sabe como la aldea San Nicolás con una interregulación de empleo también suprimió la radio municipal en un municipio tan alejado de Gran Canaria como es la aldea y realmente pues no se si Mogán tiene otra economía diferente a otros municipios está bien en cuanto a su dotación presupuestaria hombre Mogán ni está mal ni está bien está porque es un municipio turístico donde hay muchísimos ingresos ahora la gestión que se hace con esos ingresos pues ahí lo que le he manifestado deja mucho que desear ¿por qué? porque ya le digo en educación aunque ellos dicen que en educación ellos no tienen la competencia entonces nosotros lo que decimos que si no tienen la competencia para que existe una concejal de educación cobrando lo que cobra porque para hacer las obras de los colegios nos bastamos con el concejal de vías y obras eso en un principio entonces si no es competencia del ayuntamiento de educación pues que suprima la concejalía de educación pero a lo que vamos es decir es la apuesta que hace el grupo de gobierno por las prioridades que ellos quieren es decir la cultura la educación y las políticas sociales han quedado en un segundo escalón en referencia a los festejos entonces eso es lo que nosotros no podemos concebir es decir ¿cómo es posible que la educación no se apueste para nada por impulsarlo porque hay muchísimas familias que están haciendo un sobreesfuerzo para que sus hijos no dejen de estudiar y sobre todo aquellos que se tienen que desplazar fuera de Mogán a diversos institutos alrededor de la comarca o aquí en la Universidad de Las Palmas entre otras cosas oye pues que menos que hacer un esfuerzo un esfuerzo más beca por parte del ayuntamiento aquellas familias que por distintas circunstancias no tengan recursos económicos para una beca de transporte lo único que hay es una beca de transporte por 20.000 euros la cantidad total al año pero claro la cantidad total por ejemplo este año fueron unas 70 solicitudes de las cuales 66 fueron aprobadas y la media del transporte para cada estudiante son de 300 euros digamos usted que hace un estudiante que va de Mogán a Las Palmas todos los días con 300 euros en global o para todo un año o en un coche privado para después estar todo el día aquí en la universidad si tiene clases por la mañana o por la tarde pues tiene que también los gastos de la comida el comedor universitario las fotocopias la gasolina es decir es un sinfín de gastos pero bueno ellos prefieren priorizar más de 40.000 euros en un concierto que duplica lo que se le da a becas de movilidad en el municipio y después vemos muchísimos ayuntamientos como si apuestan por la educación y después es un dato importante para este año los libros de texto y el material escolar han subido de manera desproporcional el IVA es decir vamos a ver como vamos a nosotros a afrontar los gastos de material escolar y de libros de texto este año a la vuelta del cole porque es que la subida ha sido impresionante entonces vamos a ver dónde van a sacar las partidas presupuestarias para ayudar a aquellas familias que lo están pasando mal que el señor Montoro todavía no sabía no definía bien el tema de material escolar porque no sabía a esta altura si un cuaderno es material escolar una plastilina un cuaderno de dibujo un cartabón no sé habría que explicarle los inicios a este señor que se dé una vuelta por las librerías y papelerías que ahí le ilustran bien algo más que quieran añadir porque es que lo que percibo es que se repiten los mismos están siempre con los mismos problemas inquistados o sea la piscina de Mogán el centro de estancia diurna de Mogán el campo de lucha o sea tienen cuatro cosas y entonces llevan ya un año entonces son problemas inquistados de legislatura son problemas inquistados de la última legislatura del Partido Popular en la que absolutamente nada ha hecho pero el tema se va a gangrenar se gangrena no le pones remedio a la infección con antibióticos yo quisiera decir algo el hecho de que el plan general de una forma definitiva se haya entregado al gobierno de Canarias es por las presiones que nosotros de forma responsable venimos haciendo desde la oposición desde el minuto cero me remonto a septiembre del año 2010 cuando nosotros solicitamos la convocatoria de una comisión informativa extraordinaria o sea quien ha desenquistado digamos ese estancamiento en relación al plan general nosotros nos atrevemos a decir que nosotros con la convocatoria de la comisión informativa extraordinaria y con la convocatoria de dos plenos extraordinarios para que el señor González hiciese lo que ha hecho ayer cuando nosotros lo llevamos diciendo desde hace siete años oiga quien ha impulsado de alguna forma o quien está poniendo digamos la voz en la calle en relación a todos los problemas que está sufriendo Mogán los grupos políticos de la oposición y nosotros desde la oposición estamos desenmascarando la gestión del señor González y nosotros ante ese desenmascaro que estamos protagonizando del señor González él no tiene otro remedio que ponerse a trabajar nuestras famosas fotos de denuncia en nuestro facebook y en nuestra página web o sea nosotros somos los que recibimos las quejas de los vecinos las ponemos en nuestra página web y en nuestro facebook y el grupo de gobierno las arregla o sea si no existiéramos nosotros en Mogán se estaría en la misma parálisis en la que se ha estado entre el 2007 y el 2011 de eso vamos que no nos quepa ninguna duda entonces bueno desde la oposición un poco estamos empujando al grupo de gobierno a que ellos a pesar de ser los que cobran hagan su trabajo sí lo que decía Mencé cómo es posible que 11 concejales con dedicación exclusiva es decir que cobran y están disponibles las 24 horas del día al año no vean lo que nosotros vemos lo que nos hacen ver los ciudadanos es decir una vez más me reitero en la parálisis pero que bueno esto va a seguir durante esta legislatura es decir no vamos a ver prácticamente ningún cambio de lo que está sucediendo en el municipio de Mogán si veremos la puesta en marcha de la piscina municipal si veremos la puesta en marcha del centro de vida pero yo creo que es suficiente después de tantos años de espera pero nuevas inversiones en sí no vamos a ver prácticamente nada una porque la crisis económica es la que es pero tampoco hay proyectos viables y reales donde el grupo de gobierno va a otra administración a exponerle y que las otras administraciones le vean bien un ejemplo de ello las escuelas talleres que se presentó en el último reemplazo con el servicio canario de empleo Mogán no le tocó de los ocho que adjudicaron en Gran Canaria Mogán se quedó pues muy por debajo de la puntuación de los ocho primeros es decir eso es una muestra más de que las necesidades del municipio no están coordinadas con la realidad ejemplo de ello es que se han hecho dos talleres de empleo de envejecimiento saludable es decir auxiliar de hogar se puede decir auxiliar de domicilio y otro taller de empleo de decoración de escaparatismo le puedo asegurar que ni un 2% de los alumnos que recibieron esa formación tiene un empleo hoy en el municipio de Mogán entonces es una muestra más del falso criterio que se emplea a la hora de llevar a cabo propuestas y que sean aprobadas por otras administraciones públicas muy bien terminamos nada más María simplemente darte las gracias una vez más por habernos invitado a este medio y bueno en fin desearles a todos los vecinos y a todos los moganeros y moganeras un feliz descanso este mes de agosto quien pueda quien pueda igualmente me reitero lo mismo y nos veremos en septiembre gracias Onalia gracias Mensei espero que la entrevista de hoy de Mensei Navarro portavoz de Izuca en el municipio de Mogán y Onalia Bueno concejala de Izuca en el municipio de Mogán haya sido su agrado y terminamos con una cita de Simón Bolívar que decía un pueblo ignorante víctima de su propia destrucción así que apostamos y está aquí desde Canal 3 Digital por la formación para todos y todas para este próximo curso escolar 2012-2013 gracias y muy buenas noches Gran Canaria Gracias